Hola de nuevo estamos de regreso con el programa al día en lugo trayéndoles información importante para la comunidad latina de lugo y sus alrededores con nosotros hoy tenemos un tema muy muy importante de mucha relevancia que tiene que ver con códigos y regulaciones de la ciudad como tal vez no todos saben pero algunos saben que en el tema de bienes raíces cada vez más hay propietarios de casas que son latinos y también dueños de departamentos y también inquilinos latinos que es necesario que sepan un poco sobre las leyes y las nuevas regulaciones que lugo está implementando para que tengamos una ciudad más ordenada y más limpia con nosotros tenemos hoy a karimia ruiz hola karimia como estas quien es la oficial de cumplimiento de códigos y regulaciones del departamento de códigos y regulaciones de la ciudad y no sé si algunos la hayan visto pero ella se mantiene conduciendo a través de la ciudad asegurándose de que si usted es dueño de una casa y no está cumpliendo por ejemplo con mantener la yarda cortada o algunas otras regulaciones que ya nos va a comentar pues puede recibir una llamada o una notificación del departamento para asegurarse de que estén cumpliendo con la ley aparte de los códigos y regulaciones también vamos a hablar de una nueva ley que entró en vigor el 1 de junio la cual está diseñada también para asegurarnos de tener una ciudad más ordenada que tiene que ver con que si usted es dueño de una casa tiene que registrarla con la ciudad para que la ciudad sepa qué casas son de alquiler y qué casas no entonces karimia vamos a entrar al tema gracias de nuevo por estar aceptar la invitación muchas gracias primero que nada te felicito por estar en esta posición yo no sabía que estados en esta posición y también es muy me complace no que la ciudad esté asegurándose de tener personal bilingüe sobre todo en posiciones claves como la tuya no entonces dinos karime quién eres tú mi nombre es karime ruiz soy oficial de códigos y regulaciones y trabajo en toda la ciudad de jefferson jefferson en qué departamento cómo se llama tu departamento se llama códigos y regulaciones ya y en dónde está ubicado nosotros estamos ubicados en el 444 sur quinta avenida suite 200 ya ok explícan es un poquito qué es lo que hace tu departamento nuestro departamento lo que hacemos es la cualidad y el bienestar de los inquilinos y que de todos los códigos de la propiedad estén al día y cuando dices códigos y regulaciones te refieres a códigos y regulaciones en general sobre una vivienda o tiene que ver específicamente con construcciones viene siendo con construcción especialmente nosotros checamos el exterior de la propiedad primeramente que esté mantenida que esté cortada que no haga basura si no tiene los down spout que todo esté funcionando como tiene que servir y tiene que ver de acuerdo que me explicas tiene que ver un poco más con la parte estética o con la parte funcional de la casa con la parte funcional de la casa no nos fijamos más en lo estético de colores ni nada eso pero si usted tiene los carers de su casa tiene que estar funcionando tiene que estar limpios y funcionando como es intencionado el uso y explícanos quizás cuántos códigos y regulaciones existen en la ciudad a son muchos nosotros usamos el capítulo 19 y el capítulo 156 de la ciudad ok enuméname por ejemplo unos 5 unos 5 la mayoría que vemos normalmente día tras día es el 02 a que eso es el mantenimiento y la limpieza de tu propiedad la otra viene siendo el 05 a que viene siendo vehículos que no 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 están funcionando no tienen las placas al día o están estacionados en un lugar donde no tienen que estar estacionados a ver cuáles son las infracciones o las los códigos que la mayoría de veces la gente tiende a no cumplir quizás por no saber no pero no saber si esas son esas son las primeras dos que vemos más todos los días la gente no sabe que no se tiene que estacionar en la yarda o sea todo vehículo tiene que estar estacionado en un en el concreto en asfalto o en la calle no en la yarda no no en la yarda no pueden estar estacionados en la yarda o en la yarda de atrás siempre tienen que estar estacionados en en la banqueta a ver qué te refieres con la yarda de atrás si yo tengo una casa y meto mi carro en la yarda de atrás no es permitido no no es permitido porque porque estás estacionado en la yarda entonces el razonamiento porque es que no se permite no se permite porque estás estacionado encima del zacate si tú tienes grava o tienes asfalto que vaya de tu de tu porche hacia atrás eso sí está bien pero si estás estacionado en el zacate no se puede pero la razón es por la que es que tiene que ver con contaminación de minación si contaminación hacia la tierra ya entonces específicamente esta es una ley que yo inclusive ahorita estoy aprendiendo no un código mejor dicho que hasta inclusive yo lo he hecho parquear un carro atrás de una casa sobre la yarda no es permitido porque un carro tiende a emitir ya sea aceite aceite gasolina y si se va sobre la yarda tiende a contaminar el medio ambiente donde vivimos no es la razón principal por la que no se permite estacionar un carro sobre la grama o sobre la yarda en la parte de atrás de una casa o en frente de la casa y también el peso del vehículo las llantas dejan marcas y eso causa erosión con la tierra que se empieza a juntar mucha agua vivimos en un estado donde llueve mucho entonces se junta el agua y en casa de erosión y tienes más estás más sensible para que como unos mosquitos vayan y se junten en el agua entonces también es eso que tan a menudo sucede esta infracción al diario la veo la veo 20 veces al día y entonces ok qué pasa tú ves uno les dan un ticket o los llaman o como nuestro departamento a es nos llegan a nosotros quejas de vecinos o de otra gente que va manejando que ve la infracción verdad entonces nos hablan y nosotros vamos a inspeccionar a ver qué está pasando y la primera vez tratamos de hacer contacto con con el teniente de la casa o con el dueño dependiendo de la propiedad y les damos una una notificación primero y tienes 15 días para para modificar la violación y 15 días y en cuanto al interior de la casa aquí tengo una enumerada una serie de faltas que pueden suceder por ejemplo fugas dentro del interior de la estructura de la casa o superficies interiores dañadas o contaminadas como hongos detectores de humo faltantes o inoperables si tú andas afuera en la ciudad controlando que se cumplan con los códigos como te enteras que estas que son adentro de la casa como como te explico nosotros somos el departamento que nos llegan las quejas y nosotros funcionan a través de quejas funcionamos a través de quejas la gente puede hablar al 311 y si no hablan español pueden decir que tienen una persona que habla español y no las transfieran a las que a nosotros que hablamos español nosotros hacemos una cita hablamos a veces dejan el número de teléfono que podemos hablar y comunicar y nosotros vamos a inspeccionar a la casa y ya ahí tenemos nosotros usamos útiles que hacemos para poder alcanzar los humos de detector y vemos nos vamos checando todo eso y en cuanto al interior de una casa cuáles son las las violaciones más comunes más comunes a la gente no sabe que no pueden bloquear una ventana o una puerta y lo vemos más en en las recámaras entonces no puedes tener nada que esté bloqueando esa ventana y la razón es por si hay una emergencia un fuego los tenientes tienen que que salir o el departamento de al fire department puede entrar por esas por esas ventanas entonces están bloqueadas eso es un caso de emergencia muy importante y en cuanto a detectores de humo yo tengo entendido por ejemplo que si un dueño de una propiedad no lo cambia pues es una violación grave y qué tan a menudo se tienen que cambiar o qué tan a menudo un dueño de una propiedad está obligado a cambiar los detectores de humo por el momento esas regulaciones cambian con el departamento de juegos entonces nosotros trabajamos con ellos lo que nosotros requerimos es de que tengan un detector de humos que sea batería lithium a 10 años pero entonces el dueño de la propiedad está olvidado hacerlo cada año o cada 10 años cada 10 años o cada que cambien los el código con el departamento de aunque entonces ahora hablamos un poquito del tema de la construcción de propiedades por ejemplo en el tema de las banquetas quien es el dueño de la banqueta es una banqueta está mala es el dueño de la casa de la ciudad a la que tiene que arreglarla esa es una área como gris me entiendes porque literalmente sí me dicen la y no los los tenientes o las personas que veo pero es que esta es mi propiedad yo no yo la compré me la y no me mandaron el la sesión y sí o sea usted sí es dueño de la propiedad pero a ese a ese pedazo de la banqueta es como es un easement porque la gente el público camina por ahí entonces es un área es un área gris como te digo sí pero pero explícame si la banqueta está dañada quien está obligado a arreglarla la ciudad o el dueño de la propiedad dependiendo de qué zona y que en qué barrio estés por ejemplo por ejemplo en la mayoría es la ciudad que va la mayor parte de la ciudad entonces cuál es el proceso si una persona ve que su banqueta está dañada se ha levantado y alguien se puede tropezar cuál es el proceso cómo los llaman ustedes para que ustedes se encarguen de arreglarla pueden hablar al 311 y de ahí del 311 lo mandan al departamento adecuado ya y también en el tema de construcción no es que yo ande viendo pero yo he escuchado de personas que se dedican bueno voy a arreglar mi casa y le voy a poner una sombra o le va a poner esto voy a construir un garage y simplemente lo hacen eso está mal o no eso está mal necesitas tener los los permisos requeridos de la ciudad porque tiene todo tiene código verdad o sea para para hacer una construcción un tema una palabra clave digamos código la gente para que entiendan cuando dicen un código es una ordenanza por decirlo la ordenanza de la ciudad que está codificada o que tiene un número y por entonces no es que sea un algo que tengan que descifrar no sino que es un número que está explicado con una con un lenguaje en lo que dice lo que la gente debe de hacer no entonces en el tema de me estás diciendo de construcción yo sé yo he escuchado de casos en donde la gente dice bueno voy a hacer mi garage y simplemente lo hacen y no pidieron permiso no no pidieron permiso entonces cuál es el problema si yo hago mi garage no hay ningún problema el problema es de que tienes que tener los los permisos requeridos porque tienes que tener no puedes hacer por ejemplo un hoyo muy grande en tu en tu pasto verdad no hay pipas este hay líneas de gas entonces por eso es que es requerido hacer un permiso y asesarse que esté que esté bien hecho y en el tema ese mismo de construcción me puedes decir tal vez unos dos las 12 violaciones más frecuentes que has visto sería el x78 que es un instructor una estructura entonces tiene que si tienes que tener una ventana en caso de emergencia tienes que ponerle depende del material que uses también por ejemplo también sé que hay situaciones en las que una persona decide hacer un cuarto extra para la casa eso no está permitido es permitido y no es permitido con el permiso usted va y explica la ciudad quiero hacer por ejemplo voy a voy a hacer mi garaje en un en una un cuarto para mi suegra entonces ahí necesitas o que la electricidad que esté también bien corrida con todos los lo que se necesita con permisos tienes que tener una ventana y el propósito es de que el bienestar y la salud me entiendes que pasa cuando una persona decide hacer algo así y bueno tiene el permiso digamos pero decide contratar a alguien que sabe de electricidad pero tal vez no es electricista tiene que tener un un electricista que sea certificado y como ustedes saben que utilizó uno que sea certificado porque la compañía saca permisos con la ciudad las compañías tienen el requisito de sacar los los permisos requeridos con la ciudad y nosotros tenemos acceso a ver todos los electricistas están registrados y sólo ellos pueden hacer eso y ahí en el mismo lo podríamos decir lo mismo en el tema de plomería y en el tema de quizás de aire acondicionados sí lo mismo con las compañías de HVAC por eso nosotros requerimos en algún problema que contraten a una persona que esté certificada que ellos van a sacar y van a saber todos los permisos que son requeridos y en el caso de cuando una persona dice bueno voy a comprar una casa cuáles son las tal vez tres top que tú aconsejarías a esa persona fíjese de esto porque si esto está malo entonces va a haber problema que se fijen por ejemplo en los techos con el en el techo que esté bien que pregunten cuándo se puso o cuándo lo lo volvieron a hacer un mantenimiento porque esa es una de las cosas que vemos más que son que hay una un leak no sé cómo decir leak disculpa una fuga de agua ándale sí una fuga de agua no no es ni fuga creo que es como gotera ándale una gotea sí entonces esas goteas empiezan a meterse a tu casa y son los que vemos en el interior que que se junta la humedad que se junta el mold y entonces empiezan los problemas ahora cambiamos un poquito y pasamos al tema de esta nueva ley que entró a vigor a partir del 1 de junio me imagino la gran mayoría de personas todavía está aprendiendo sobre esta ley de que en qué consiste la ley y por qué se hizo esta nueva ley se hizo para asegurarse la salud y el bienestar de todos los inquilinos en la ciudad hemos visto casos de de gente que vive sin agua que vive sin sin gas sin luz y pues eso no está bien verdad cada cada propiedad tiene que tener todas las utilidades bien y en asegurarnos de que esa familia esté bien y su bienestar también ya entonces debido a que han detectado ustedes violaciones a ese tipo de cosas es que se implementó esta ley es por eso que se implementó esta ley recientemente hablé y esta persona no pudo venir pero hablé con unos realtors no eran como inversionistas de casas y ellos me dijeron que estaban en contra de esta ley porque los obligaba a cosas que ellos no tenían que estar cumpliendo en unos casos sí sí se entiende hay unos dueños o como le dijiste tú inversionistas que sí les importa que si quieren que la gente y los inquilinos tengan una buena vivienda pero nos encontramos en muchas personas que no les importa y dejan que la gente viva así y eso no está bien y para eso estamos aquí para ayudarlos para que tengan una voz que a veces uno se siente que no tiene voz y para eso estamos aquí nosotros Sí, el problema es que mucha gente a veces desconoce la ley También eso Tiene barreras de lenguaje y a veces la información tampoco se da a conocer y por eso estamos hoy aquí para que la gente se entere entonces a los rentadores ¿Qué les aconsejarías si el dueño le dice no pues el área acondicionado ya no sirve y eso es muy caro y cuando usted se pasó acá estaba funcionando y si ahora no está funcionando es un problema, no el mío No, eso todavía sigue siendo el problema del dueño que tiene que arreglar Si hay aire acondicionado en la propiedad tiene que funcionar al 100% como es entendido usar el aire acondicionado y hay fechas también que caen en tiempo de verano, en tiempo de temperaturas muy altas entonces de marzo a octubre su aire acondicionado tiene que estar sirviendo dependiendo de las fechas, octubre, noviembre a marzo su calefacción tiene que estar sirviendo también Entonces, para todo inquilino que está a punto de rentar un apartamento o casa las tres cosas principales a tener en cuenta, ¿cuáles serían? Asegurarse que todo el aire acondicionado esté sirviendo bien el calentador de agua muchas veces nosotros tenemos que tener el permiso ahí y nosotros requerimos eso del dueño que tenga el permiso y es una calcomunía verde que se le pone al calentador del agua La nueva ley también tiene una parte donde dice que están obligados a registrar sus propiedades los propietarios y si no incurren en una multa pueden incurrir en una multa de me parece 100 dólares al día La propiedad, si no es una propiedad que esté ocupada por un dueño tiene que estar registrada con el registro de registración de propiedades ¿Pero qué pasa si no lo hacen? Empiezan las multas Esta ordenancia, como dijiste tú, empezó el primero de junio hemos estado implementándola desde el año pasado y les dimos muchas oportunidades a las personas entonces ya es una ley que tiene que estar entonces empiezan las multas y empiezan de 100 dólares Pero sobre todo esas multas o esa ley digamos se hace cumplir en el caso de que haya una violación por ejemplo, ok, no registré mi casa pero la casa está en perfecto funcionamiento No importa ¿Por qué hay problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que no es una propiedad que esté ocupada por el dueño entonces tiene que estar registrada como casa de renta ¿Y cómo hace un propietario para registrar su vivienda? Pueden ir a www.luboky.gov ¿Luboky.gov? ¿La ciudad? Sí, la ciudad o pueden hablar al 574-2508 para asistencia ¿Y en el website de la ciudad, luboky.gov ¿Dónde buscan? Porque allí está todo, ¿no? Se puede ir a códigos de regulaciones y hay una sección donde es Rental Registry y si no hablen inglés hay un traductor que te traduce toda la página En el tema de la comunidad que habla español ¿Ustedes tienen algún plan para dar quizás a conocer mejor toda esta información? Claro que sí Hemos estado tratando de hacer más eventos con diferentes distritos de la ciudad Vamos a estar en la Feria del Estado también si alguien tiene problemas o preguntas, pasen a vernos también o simplemente nos pueden hablar al 311 si tiene alguna pregunta de la propiedad ¿Quisieras agregar algo más que creas es importante de esta conversación? Sí, yo diría que hay mucha gente de la comunidad hispana que no sabe muy bien estando en un país en un estado nuevo de las reglas y regulaciones de cada ciudad que no tengan miedo nosotros no somos la policía no somos nada de eso que no tengan miedo en hablar nosotros no nos importa nada nada más que su salud y el bienestar Pero tu placa, porque si puedes mostrar tienes una placa para el que no sabe, esto es policía No, al final del día sí somos oficiales de códigos de la ciudad entonces por eso nos dan esta Somos una autoridad que hay que respetar también Sí, claro que sí Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Agregar No, como te dije es que no tengan miedo de hablar que hay alguien que va a tener voz por ellos y vamos a estar aquí para ayudarlos en lo que necesiten Bueno, Karime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con El Día en Lugo Gracias por compartir esa importante información para los hispanos y esperamos tenerte aquí de nuevo en el futuro Claro que sí, muchas gracias Gracias Did you know Louisville Metro Government provides interpretation and translation services? Louisville Metro is a vibrant city that engages its residents and encourages new Americans to fully participate in and integrate into the social, civic and economic fabric of their adopted city In fact, Louisville has a diverse international community representing over a hundred nations and speaking over a hundred and fifty languages besides English In June 2018, Louisville became the second city in the United States to obtain Certified Welcoming status Certified Welcoming is a formal designation for cities and counties that have created policies and programs reflecting their values and commitment to immigrant inclusion Title VI of the Civil Rights Act of 1964 requires recipients of federal financial assistance to take reasonable steps to make their programs, services, and activities accessible by eligible persons with limited English proficiency referred to as LEP persons To this end, Title VI of the Civil Rights Act and Louisville Metro Ordinance is foundational in providing language access The goal of our language access efforts is to provide services to assist limited English proficient individuals obtain the same access to and understanding of services as native English speakers Louisville Metro government has interpretation and translation services available Through these services, residents can Request interpretation and translation services free of charge Receive translation of vital documents in their native language And provide feedback on services, programs, and resources with regards to language barriers For more information on language access Visit our webpage through louisvilleky.gov Office for Immigrant Affairs and Language Access The webpage is accessible in various languages Click the tab on the top to select your language and learn more El barrido de calles es un servicio muy importante que solo se puede realizar con su ayuda Regístrese para recibir alertas de texto para saber cuándo llegará la barredora Haga clic en búsqueda de direcciones en luisvilleky.gov para registrarse El día del barrido, quite su vehículo de la calle entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde Los vehículos que no sean movidos serán remolcados y multados Nunca sople ni rastrille las hojas hacia la calle Ya que la máquina barredora no está diseñada para recoger montones de hojas Y esas calles no serán barridas Con su ayuda podemos mantener nuestras calles aún más limpias durante todo el año Obtenga más información en luisvilleky.gov-streetsweeping